Buenas tardes, estamos una vez más en la entrega de un tractor sonálica, esta vez estamos con Don Pascual. Don Pascual, ¿cómo se siente usted con su nuevo tractor? Me siento a gusto. A gusto, qué bueno. Pues este, nos da mucho gusto haber logrado hacer esta entrega de tractor. Aún no falta camino, pero pues ya, ahí va. Sí. Don Pascual, cuéntenme un poquito, al principio, el hecho de comprar un tractor, como que hay un poquito, a lo mejor, de desconfianza, porque es una marca nueva y a lo mejor no es tan conocido. Cuéntenos usted, ¿cómo vivió esa parte? ¿Cómo es que se animó usted? Bueno, yo más que nada lo vi en los videos y luego ve que me hablan del combustible, del rendimiento. Esperemos a la fuerza que sí me dé lo que yo necesito allá, porque allá donde yo trabajo es un poco de ladera. Sí. Y veo, espero que sí tenga yo un buen éxito adquirirlo, ¿no? Al adquirirlo, sí. Eso. O sea, nos vamos un poco más chicos, por la ladera, y que tenga un buen movimiento, un buen aguante. Y no más, sobre eso, pues la marca es nueva y vamos a ver que, pues sí, que sea a futuro, que no tenga fallas. Cuéntenos un poquito de usted, ¿qué es lo que siembra? ¿Qué es lo que se impida? Yo lo siembro más es maíz, habas. ¿Mais, ya? Y ya ve que no se quiere dar, pues ya le echamos avena. Ok. Sí, porque, pero nosotros buscamos al maíz y a las habitas, pero ya al ver ahorita, ve cómo está el tiempo, ya no quiere llover, pues ya le echamos avena y no, no hay gran rendimiento. Estos últimos dos años de atrás nos ha estado ocurriendo la seca. Sí, 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 en todos lados. ¿Cuánto es lo que sembró usted este año? ¿El este año o el año pasado? O el año pasado. El año pasado fueron dos hectáreas. Dos hectáreas. ¿Y qué le hace usted a su maíz, a las habitas? ¿Cuándo es que usted comenzó a trabajar en el campo? No, pues tiene treinta y cinco años. Treinta y cinco años, ya tiene, ya tiene mucho. ¿Cómo es que usted se decidió a dedicarse a lo que es el trabajo de campo, a la agricultura? No, no salió uno a estudiar y pues me gusta el campo y ahí le vamos haciendo. ¿Y ahí le vamos haciendo? Sí, sí, porque. Pues la familia también se va dedicando. ¿En qué momento usted dijo, no, ahora sí ya, tengo que comprarme un tractor porque si no, no lo vamos a hacer? ¿En qué momento? Ya, fíjese que más de más atrás, unos tres años atrás, dije, voy a ver si me alquilo, o sea, si llegó a adquirir uno propio. Sí. Y pues ya se le hizo la lucha. Ya está, aquí está, aquí está. Esperemos que salga fuerte y aguantador. Sí, 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 así, así va a ser, que así sea. Ahora dices que trabajan con el tractor de la familia, ahorita va a tener usted, así que el suyo. ¿Qué cambios van a haber o qué va a cambiar ahí con el hecho de que usted, qué va a cambiar para usted? Yo creo que va a haber más, este, me imagino que más a tiempo y ya no voy a estar yendo a ver si me lo prestan, aunque ya lo agarro el hermano y ya no lo puede agarrar. Ahora hasta mañana. Ahora hasta mañana. O hasta pasado porque lo anda ocupando él. Sí, 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 sí. Pues sí, le va a ayudar muchísimo. Yo creo que sí. ¿Por qué se decide usted por un tractor de la marca Zonalica? Dan buen rendimiento en el combustible. He visto sus comentarios. Y ahí lo voy a ver que ya lo tengo. Lo vamos a ir a visitar ahora para que les diga a los que nos andan viendo. Si es cierto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Si es cierto. Exactamente. ¿Qué significa para usted que este logro es un logro muy grande, muy poquito adquirir un tractor? No, pues sí, siento una emoción ya de llegar y pues vámonos a arrancarlo y no estar con que, pues lo voy a agarrar, no le puse el anda vayando de esto, anda vayando de lo otro, pues ya es una cosa propia, ¿no? Así es, para lograr el adquirir un tractor, pues generalmente uno necesita ayuda como de muchas personas, ¿no? ¿A quién le quisiera usted agradecer? Pues por este logro que me imagino que es logro de muchas personas, ¿no? Sí, 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 como no a mi familia, mis hermanos, porque pues todo va uno apoyándose de la mano y por qué nada sí ayuda, ayuda. Sí, 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 pues muchísimas felicidades, don Pascual, y pues aquí seguimos, cualquier cosa, ahí nos llama usted. No, claro, bueno, muchísimas gracias, don Pascual. Gracias, felicidades, tanto uno como el otro. ¿Verdad que sí? Sí, por lo tanto ustedes como hicieron el negocio y como yo adquirí el tractor. Gracias, don Pascual.